Vamos a dar comienzo a esta sesión virtual. Quiero agradecer la participación de todas las personas que se encuentran conectadas a esta reunión con motivo de la presentación e inauguración del curso en línea, Introducción a los Derechos Humanos. Iniciamos con un curso que se construyó de manera colaborativa con la Dirección de Equidad y Género de la Universidad y para este curso pedimos el apoyo y la colaboración de la licenciada Yaris Fernández, responsable de la Defensoría de los Derechos Universitarios, y junto con el equipo del Sistema de Educación a Distancia del SECAD, que encabeza la maestra Xochitl Pilar Pérez. Esto tiene como propósito el reconocer la importancia de los derechos humanos como garantías fundamentales para la vida digna, a fin de desarrollar hábitos de conducta que promuevan la práctica de estos derechos en el espacio público o privado. Tenemos ahora este curso que en sí es de Introducción a los Derechos Humanos y que busca que nos demos cuenta que los derechos humanos no implican o no tienen que ver solamente con abogadas o abogados, sino que es algo fundamental en la formación de todos y cada uno de nosotros como personas. Este curso pues nos da algunas funciones en la primera unidad sobre qué son los derechos humanos, los conceptos y de qué forma podemos nosotros redefinirlos o cómo adaptamos cada uno un concepto propio.